Hola chicos, soy CaracolTip1 y os traigo buenas noticias Ya tengo mi nueva tablet reparada Estamos de tenerla enseguida Hacemos el unboxing De una casa Yohuuu Con estos birreys La demo de maestro Yohuuu Buenas De nada En la casa En la casa A Dios esta es mi Tablet Retardada bueno El Pad Quantum